Con el pitch ante un jurado de expertos por parte de los 100 empresarios que avanzaron en la segunda fase, el gobierno del Valle a través de la Secretaría de Turismo Departamental dio inicio a la tercera fase del programa ActivaTour que elegirá próximamente a los 30 negocios seleccionados para recibir apoyo económico. Este programa ha sido una iniciativa de nuestra gobernadora Clara Roldán, donde ha querido que el sector turístico después de pasar años muy lamentables y situaciones muy complejas tenga una nueva cara, tenga una nueva vibra, tenga un nuevo respiro ante tantas dificultades, dando 2 mil millones de pesos con recursos directos. Durante el Demo Day, que fue como llamaron a las jornadas de sustentación, los empresarios socializaron con los jurados el impacto que podría generar en sus entornos con sus negocios en caso de resultar beneficiados con los recursos de hasta 50 millones de pesos que entregará la gobernación a cada empresa priorizada en tercera fase. Mi expectativa principal es que pasemos en esos 30, que demos a conocer este lindo rinconcito cafetero que tenemos para todos ustedes, para que disfruten, para que sea conocido a Colombia y al mundo para esas personas que aún no han tenido la oportunidad de conocer. Estar en ActivaTour para mí es un gran honor y tengo que agradecer porque me han empoderado, me han capacitado y cada vez mi producto se llena de esas capacitaciones y cada día va a ser la excelencia de producto. Y los jurados me parecieron increíbles, unas preguntas muy concretas. En los próximos días, los jurados deliberarán y escogerán a los 30 ganadores de ActivaTour, quienes serán destacados en un evento especial presidido por la gobernadora Clara Luz Roldán. Esperamos que este programa continúe, se fortalezca como un acelerador, como una manera, una plataforma de tener un mejor ecosistema empresarial en el Valle del Cauca. Gracias. Gracias. Gracias.